la hora de opinar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, primitivo a ti y a toda la audiencia. Leo, ¿qué decir del tema que nos ha ocupado en estos dos días? El ataque de miembros del ejército egipcio a una caravana donde iban turistas y desafortunadamente pierden la vida ocho mexicanos. Pues mira, me preocupa la primera reacción del gobierno egipcio de por dos cosas. Primero, por esconder, digamos, a seis con nacionales, a seis mexicanos que estaban desaparecidos, que no no aparecían, valga la redundancia, en la lista de los fallecidos. Yo no entiendo por qué si había dos cuerpos que claramente se identificaron como gente que falleció en este lamentable ataque, y otros seis que pues tardaron muchas horas en reconocerlo, ¿no? Sí. Eso me preocupa. La segunda cosa que me preocupa, primitivo, es que pues ya salieron con la... el Ministerio del Interior salió con la primera versión de que los mexicanos se encontraban en una área prohibida de permiso, cuando, pues a todas luces, eso no sucedía, y no sucedía por varias razones. Primero, porque ellos llevaban una escolta de la policía de turismo. Es correcto. En estos países donde, pues hay que decirle al auditorio, donde las cosas son medio rudas, donde hay problemas sociales, políticos, militares, pues generalmente los convoys de turistas van escoltados por este tipo de policías. Entonces, esta policía turística los iba escoltando, y esa policía turística sabía perfectamente a dónde se podían meter y a dónde no se podían meter. En segundo lugar, en esos caminos de Egipto, pues hay varios retenes, retenes militares, y uno no se puede mover de un lugar a otro, a menos de que le den permiso de seguir adelante el reten militar. Y en tercer lugar, lo que ha trascendido, ya está en internet, es que efectivamente sí tenían permiso para estar en esa zona, resulta que el sindicato de guías turísticos de de Egipto, ha sacado ese permiso, lo ha puesto en internet, un poco defendiendo también, pues la, pues el honor, digamos, la reputación del guía de turistas, que que al parecer era un era un muy buen tipo, y que pues ahora le están achacando que por su culpa, pues los mexicanos se habrían metido en este en este lugar prohibido, y y también, bueno, pues esta versión de que como llevaba camionetas que se parecen a las camionetas que utiliza el Estado Islámico, pues los habrían atacado. En ese sentido, me parece que la primera reacción del gobierno de Egipto deja mucho que desear, y creo que nuestro gobierno, el gobierno mexicano, tiene que ser mucho más enfático en pedir explicaciones más claras, y desde luego una vez que se solucione todo el drama humano de lo que esto significa, de recoger los cuerpos sin vida, de repatriar a los heridos, etcétera, pues desde luego pedir una investigación a fondo de lo que sucedió ahí, y pues una investigación, yo creo que tiene que ser de un organismo internacional, porque si le dejamos a los egipcios que ellos investiguen a su propio ejército, pues no podemos esperar, digamos, muchos resultados que digamos. No, 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 no va a pasar una investigación limpia, ¿no? Y una investigación confiable. Leo, ¿qué opinas de lo que ha hecho hasta el momento el gobierno mexicano, esta manera de de comunicar lo que ha ocurrido, incluso el viaje de la secretaria de Relaciones Exteriores? Mira, yo yo te voy a decir, tengo una diferencia entre lo que pasó ayer y lo que pasó hoy. Sí. Ayer me parece que había mucha confusión. Sí. Y creo que en parte era porque la secretaria de Relaciones Exteriores no sabía bien a bien qué comunicar. La secretaria dijo una cosa, el subsecretario de ICASA dijo otra cosa, quizás que tenía mejor información, el que mejor información dio fue el embajador Álvarez Fuentes, nuestro embajador en Egipto. Sí. Pero en realidad, yo tengo que decir, yo la mejor versión de lo que ocurrió la encontré en el New York Times, en un artículo en New York Times del corresponsal, que tiene un corresponsal ahí en Egipto, y que, bueno, pues fue, hizo su labor periodística, fue al lugar de los hechos, entrevistó a personas, y por ejemplo, gracias al New York Times, yo ayer me enteré que en realidad el ataque fue desde un helicóptero Apache. Sí. Es un helicóptero artillado que utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que les vende, más bien les regala, hay que decirlo, al ejército egipcio, y no como la Secretaría de Relaciones Exteriores había dicho que los habían bombardeado desde aviones. Correcto. Y esto sí es muy, muy diferente, y es importante, Primitivo, porque parece ser que hay evidencia de que fue a la luz del día. Sí. Desde una distancia muy corta, porque estos helicópteros Apache pueden acercarse muy, muy, pueden acercarse a corta distancia de, digamos, de sus objetivos a donde van a a tirar sus misiles y sus balas. De hecho, también hay evidencia de que no solamente habrían arrojado misiles, sino que gente que salió corriendo rumbo a las dunas, pues también les los habrían acribillado a balazos. Entonces, esto es muy diferente a pensar en un avión, una F-15, una F-16, que pasa por ahí, que no tiene esa capacidad, por la altura en la que vuelan, de ver quién está allá abajo. Un helicóptero Apache sí tiene esa capacidad de ver perfecto, de tener más información, y bueno, resulta muy raro que se hayan acercado tanto, que hayan visto a un grupo de tantas mujeres, que tenían, todos tenían pinta de turista, eso se lo puedo asegurar, ¿no? Y que las hayan confundido con gente del Estado, del Estado Islámico. Y por eso ayer yo tenía, realmente me pareció que la comunicación del gobierno no había sido del todo eficaz, que tenía mucho mejor información, fíjate tú, un periódico estadounidense. Ah, no, sin duda. Pero, pero creo que esto a lo largo de las horas, ya con la la visita que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores al lugar, en fin, creo que ya estamos viendo ahora sí un mejor flujo, digamos, de la información que se da por el canal diplomático. Pero digamos que en el día uno, el canal periodístico, creo que sí le ganó al canal diplomático, desgraciadamente fue el canal periodístico extranjero, porque claro. Pues no hay ningún medio nacional que yo sepa. No, no hay información de primera mano, ¿no? Así es, bueno, sí hay corresponsales, pero no son mexicanos. No son nuestros, pues sí. Así es. Me refiero a los medios mexicanos, no, no, no tenemos, ¿no? Y de hecho recomiendo mucho la lectura de la nota del que salió el New York Times ayer, porque viene una muy buena descripción de la crónica de lo ocurrido, con estos datos, por ejemplo, de que encontraron cadáveres en las dunas de gente que habría salido corriendo y que, pues, los habría. Habría sido perseguida. Sí, habría sido perseguida por el helicóptero Apache para, pues, ahora sí que rematarlas, ¿no? Entonces, es una es una historia muy extraña, yo creo que necesitamos tener más información y creo que el gobierno mexicano, pues, en el legítimo derecho de la defensa de los intereses de sus connacionales, tiene que pedir explicaciones muy claras de lo que ocurrió, y desde luego, pues, evitar que esto quede en la impunidad. Sin lugar a dudas. Gracias, Leo. Gracias a ti, un abrazo primitivo. Saludos. Igualmente. Muy buenas noches, Leo Zuckerman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!